Así es, el municipio de El Alto está ya trabajando en las actividades que son inherentes a la Navidad y nosotros hemos empezado ya a trabajar las estructuras que son para una fiesta tan tradicional de esta ciudad y que este año va a tener un tono distinto, le vamos a dar un toque diferente y para nosotros es un grato placer trabajar por nuestra ciudad. Tenemos la planificación del árbol tradicional de Navidad que se arma todos los años. A este se está acompañando con algunas imágenes, formas, con luces, vamos a trabajar con bastantes LEDs, formas y figuras tradicionales de Navidad, regalos, estrellas de Navidad, en fin, que van a estar en distintos espacios como el Hachauta, la Plaza de la Ceja del Alto, la propia terminal también va a tener su decoración y lo importante es destacar que estamos utilizando material reciclado, estamos utilizando fierro y cosas que ya no se utilizaban, estamos volviendo a dar un uso en el afán de que podamos mejorar también el trato del uso de estos materiales al planeta. Estamos hablando de más de 8 toneladas de fierro, estructuras que se han reciclado, los hemos traído de distintos centros CRP, de algunas otras subalcaldías también, hemos recolectado de distintos lugares, es una cantidad bastante grande la que tenemos de material y nuestros funcionarios y trabajadores de mantenimiento, culturas, en fin, estamos trabajando en modificarla, en tallarla y en darle un nuevo aspecto, de esta manera demostramos también la capacidad de nuestros artistas, tenemos muy buenos artistas plásticos en el alto y ellos nos están ayudando a dar estas formas que en poco tiempo se van a convertir en colores. Acompañado a esto vamos a poner luces, las LED que son de bajo consumo, hablamos de más de medio kilómetro de luces LED que vamos a utilizar en estos adornos y distintivos navideños y destacar también que este es un aporte de las secretarías municipales del gobierno autónomo del alto.